3, 2, 1, GO! Dame tu cosita, ay, toma, cosita Dame tu cosita, ay, toma, cosita Dame tu cosita, ay, toma, cosita ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Cueva Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ahí bomba Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí bomba, cosita Dame tu cosita, ahí bomba Cosita, cosita, dame tu cosita Ahí bomba, cosita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ahí bomba Cosita, dame tu cosita Ahí bomba, cosita Dame tu cosita, ahí bomba Cosita, dame tu cosita Ay, toma, cosita Cuenta